Esto no fue por 30 pesos, tampoco por 30 años. Han sido 200 años en que nuestro pueblo ha sido sojuzgado bajo gobiernos autoritarios, ha sido explotado, masacrado y reprimido. Tus abuelos, mis abuelos, nuestros bisabuelos, mordieron el polvo en la pampa, en el sur y en el centro de nuestro país para que hoy podamos, sus bisnietos, quizás juntos, dibujar y escribir como hermanos la carta fundamental que nos guiará por primera vez en nuestra historia en el destino que los chilenos queremos. No solo para ti, no solo para mí, sino para nuestros hijos y nietos. El derecho de vivir Toeta Ho Chi Minh Que golpea de Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de Guaruzán El derecho de vivir En paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revienta la flor Con genocidio y napal La luna es una explosión Que funde todo el tambor El derecho de vivir en paz El corazón levantemos Hermanados en un canto Pues nos han quitado tanto que ya ni miedo tenemos Porque unidos venceremos Y en todo Chile se imprime Este valor que redime Aunque la angustia sea mucha Violento no es el que lucha Sino aquel que nos oprime La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Tío y ojo Nuestra canción Nuestra canción Es fuego de puro amor Es palomo, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz Porque la elite ambiciosa Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz La patria forjada con sangre El estado chileno tortura, encarcela y asesina El derecho de vivir en paz